Profesores de la sección 18 de la CENTE no han accedido a habilitar la modalidad de pago a través de tarjeta bancaria y se aferran al pago mediante los cheques actuales. Ante esta persistencia, personal de la Secretaría de Educación en el Estado señaló que han revisado el estatus de la nómina actual y han encontrado anomalías, principalmente en las regiones de Lázaro Cárdenas y Huetamo, por lo que ya se inició la indagatoria al respecto. Está en proceso aún la investigación a fondo, pero ya nos han brincado casos, ya tenemos casos, pero obviamente en unos 15 días más yo creo que ya se incrementaría la cifra, porque todavía no se concluye este proceso de la tarjeta, todavía nos quedan algunos pendientes con algunos maestros por entregarles. La funcionaria indicó que en estas anomalías se ubican tres principales rubros de irregularidades en el monto cobrado por los docentes, es decir, profesores jubilados, maestros que fallecieron y docentes que ya no radican en el Estado siguen apareciendo en la nómina y su dinero cobrado por otras personas. Otro es personas que no trabajan en ningún lado, en sus centros de trabajo, que simplemente se fueron a Estados Unidos o algún otro país o ciudad y dejaron de laborar. Hasta el momento, en esta primera revisión, han detectado al menos 25 maestros con cobros ilícitos, pero saben que existen más, debido a que esta problemática es añeja en la dependencia. La funcionaria indicó que por años este aspecto se ha hecho presente, pero anteriores administraciones habían sido omisas en su indagatoria, pero ante el daño causado a las finanzas, decidieron ahora comenzar a atacar este lastre. La investigación recién empezó, pero esperan que una vez reanudadas las labores en espacios jurídicos por la suspensión ante el COVID-19, se emprenda lo conducente en la materia legal que corresponda. Seguramente se va a hacer por el área de auditoría o en laborales, normatividad, todavía no tenemos la instrucción de quién va a dar seguimiento, pero ahorita por la pandemia el tema va a estar un poco más tardado, ya que habría justificación de parte de los docentes si se les llega a revisar en el centro de trabajo. Indicó que una vez avanzada la investigación, estarían en condiciones incluso de dar nombres de los involucrados, ya que hay quienes saben que el dinero que cobran no les corresponde, pero ante la falta de sanciones lo siguen haciendo. Así es, es como el comienzo, y también como que obviamente dar nombres y eso, pues los nombres se vendrían manejando hasta el final de todo el proceso para no alertar, obviamente. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.